Mi nombre es Magdalena Díaz, tengo 30 años de profesión ingeniero civil industrial y actualmente trabajo en una empresa americana dedicada a economía especialmente. Hace dos meses atrás apadrina María. María vive actualmente en Lota, la misma ciudad donde yo nací y crecí. María tiene relación con otra historia de otra niña. Esta niña vivía con sus padres, los cuales vivían en una condición de escasos recursos y también eran muy trabajadores y esforzados. A pesar de todas esas dificultades socioeconómicas, esta niña pudo salir adelante con el apoyo de World Vision y también por el apoyo de sus padrinos. Viviendo la experiencia de apadrinar a María, quiero invitarlo el día de hoy a que ustedes puedan apadrinar a otro niño u otra niña. La historia que acabo de contar es la historia de mi vida, donde World Vision fue parte fundamental de lo que yo soy ahora. Te invito hoy a que tú seas la persona que le dé la oportunidad a un niño y tenga las mismas herramientas que tuve yo para salir adelante. ¿Te animas a apadrinar a un niño hoy? Trabajamos día a día para que más niños puedan surgir y tener la oportunidad de una vida diferente. Bienvenido a World Vision.